aquí abajo tenemos algo muy interesante estos son lo que se le llamaba pero vamos a ver para que no haya reflejo lo que se llama la que son las que usaban los chamanes a la hora de hacer la ceremonia de la cova y la utilizamos para provocarse el vómito y limpiarse espiritualmente son todos huesos de manatí excepción de este que es madera y este fue interesantísimo porque primero apareció la parte de arriba y meses después apareció lo de abajo y es exacto coincide perfectamente por eso uno está limpia y la otra ya fue como se quedó mire qué belleza y